INNOVA MUSIC INNOVA MUSIC INNOVA MUSIC En el aire respiro yo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Me fui adorando a alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Me fui adorando a alguien como tú Mi alma y mi corazón Yo no soy para ti Y esto es Tu grupo sesión Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire Respiro yo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Me fui adorando a alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Me fui adorando a alguien como tú Y poco a poco yo Me fui adorando a alguien como tú Yo no soy para mí Yo no soy para ti Y poco a poco yo Me fui adorando a alguien como tú Me fui adorando a alguien como tú